Hola, soy Juvenela, estoy oliendo flores. Flores de mi jardín. Mi mamá tiene amigas... Tiene amigas. Tres amigas. Son... Un beso. Un beso a las amigas de mi mamá. Emily. Emily. Javiola. Javiola y Pinocha. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Adiós. Mi hermanito. Mi hermanito también. Que es Flogger. Flogger que se busca chicas. ¿Quién es Flogger? Un saludito, Flogger. No, que no es. ¡Dale! Chau, Julio. ¡Chau!